HARDWIRE TO SELF DESTRUCT 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 Originalmente este video iba a llamarse porque el 72 Seasons es mejor que HARDWIRE TO SELF DESTRUCT Pero es que hay cosas buenas que tiene HARDWIRE TO SELF DESTRUCT que el último disco de Metallica no tiene Y viceversa cosas buenas que tiene el 72 Seasons pero HARDWIRE la hace falta Aunque para ser sinceros con ustedes la primera vez que escuché Lux Eterna Y mientras iban saliendo los singles como Screaming Suicide, If Darkness Had A Sun Y la canción que le da nombre a este disco Pensé que el resultado final sería un HARDWIRE PARTE 2 Algo así como los discos Load y Reload Antes de iniciar el video de verdad quiero agradecer a todas las personas que siguen participando en los videos Siguen comentando, siguen participando en las encuestas Porque neta me fui medio año, no subí contenido en medio año Y ahorita que regreso si es cierto que bajaron las visitas Pero pues sigue habiendo personas comentando y eso me agrada mucho Muchas gracias de verdad, prometo seguir en el canal por ustedes Así que ahí va este video Punto número 1 La temática, las letras del disco En el disco HARDWIRE la temática de las canciones es muy variada Por ejemplo tenemos Here Comes Revenge Que está inspirada en un matrimonio que conoció James Hetfield Este matrimonio le contó al vocalista de Metallica Que un conductor en estado de ebredad atropelló a su hijo A lo que James para inspirarse en esta canción Se imaginó el sentimiento de venganza que debes de tener Contra alguien que haya asesinado a tu hijo o a un ser querido También tenemos Mouth into Flame Para la letra de esta canción James Hetfield se inspiró en un documental que vio sobre la cantante Amy Winehouse Lo que ocasionó que pensara en como una celebridad que al parecer lo tenía todo Trata de escapar de su realidad por medio de las drogas Otra canción que tenemos en este disco es Murder One Que rinde homenaje al vocalista y líder de Motorhead, Lemmy Kilmister Una de las más grandes inspiraciones de Metallica Mientras tanto en My Savage se puede interpretar como la continuación de Wolf and Man O alguien que al enojarse literalmente está rabioso Ok, ok, no voy a explicar letra por letra Pero esto es para que más o menos vayan entendiendo el contexto de lo que estoy tratando de decir Que algo que distinga a Metallica es la variedad en sus letras En cambio en el más reciente disco de Metallica la temática es más personal para James Hetfield O sea en Hardwire si tenemos temática personal por ejemplo en Atlas Rise o Hail on Fire Pero lo que las diferencia es que están escritas en tercera persona A diferencia del último disco de Metallica donde están escritas en primera persona O sea James Si eres fan de Metallica, literal Sabrás que en el año 2019 James Hetfield volvió a caer en el alcohol Por lo que a finales de ese mismo año tuvo que volver a rehabilitación Y el año pasado a mitad de un concierto James Hetfield rompió en llanto Ya que él se sentía viejo e inseguro de poder seguir tocando guitarra O sea imagínense James ya tiene 60 años Y obviamente no es lo mismo cantar, tocar la guitarra, salir de gira a esta edad que a sus 20 Y también el año pasado James se divorció Pero creo que esto le vino para bien Y como les estoy contando en el disco 72 Seasons James Hetfield habla de sí mismo Como por ejemplo Inamorata Que belleza de canción También en este disco nos habla acerca de sus inseguridades y de su oscuridad Por ejemplo en Shadow Follow y en If Darkness Had A Sun En Lux Eterna, 72 Seasons y Chasing Light nos habla de cómo ve al mundo actualmente Y todo por lo que él ha vivido ya ha tenido que pasar Entonces es ahí donde radica la magia del 72 Seasons Básicamente es James Hetfield diciéndote esto es lo que soy Punto número 2 Composición La verdad es que no vamos a analizar teoría musical A lo que me refiero es que en Hardwire el que compuso el disco completo fue James Esto junto a Lars según los créditos Pero sabemos quien compuso todos los riffs y letras fue James Pero las canciones de este disco resultaron ser largas con una duración entre 6 a 9 minutos Hay veces que la duración de estas canciones si vale la pena como por ejemplo en Speed Out The Bone o Atlas Rise Pero en Now That We're Dead tenemos un intro que dura un minuto y medio Y cuando tocaban esta canción en vivo la añadían un intermedio de persecución Que decías ya wey ya que se termine Otro ejemplo es Hail On Fire Que los últimos 2 minutos de la canción en el solo de Kirk ya la verdad me lo salto Y en Here Comes Revenge te puedes saltar desde el solo de Kirk Y lo mismo pasa con Confusion y Man On Kind Dream No More me gusta la canción Pero también hay que aceptar que su intro y su intermedio si es muy extenso En cambio en el 72 Seasons aprendieron de sus errores Primero fue Rob Trujillo quien empezó a presionar a Lars para que Metallica empezara a componer canciones Segundo los 4 miembros de Metallica aportaron en este disco Por ejemplo Kirk Hammett aportó en 72 Seasons Crown of Firewired Y en If Darkness Had A Son Como te digo en este disco aprendieron de sus errores haciendo un álbum más parecido al Black Album Donde lo que importa y se centra Metallica es que los riffs sean sencillos pero pesados La estructura es simple Verso, coro, verso, coro, solo, outro La verdad para que alargar la canción cuando no es necesario Lo único malo de seguir esta misma fórmula en la mayoría de las canciones es que lo vas a sentir algo monótono Por ejemplo la primera vez que yo escuché Shadows Follow y Sleepwalk My Life Away no las distinguía Algo bueno de este disco es que contamos con buenos finales Y si este disco va a tener algunas canciones largas Como por ejemplo el intro de If Darkness Had A Son Que ahí si va a depender mucho de tu gusto si te gusta o no Otro ejemplo es el intermedio de You Must Born Pero tampoco considero que sea un problema la duración en esta canción Y menos en Inamorata Punto número 3 El bajo Y no, no te estoy albureando Sabemos que desde la muerte de Cliff Burton El bajo no ha sido lo mismo en Metallica Esto lo digo en cuanto a la libertad que tenía Cliff para sus solos y composiciones Y también por su manera de tocar ya que él no necesariamente seguía la guitarra Ok pero vamos con lo evidente En el disco Hardwired Rob Trujillo contó con dos solos de bajo El suyo el que compuso para Man On Kind El que contó que sintió como el espíritu de Cliff Burton bajó y se postró sobre él Si literal así lo dijo que sintió que fue Cliff Burton quien lo inspiró Y el que toca con distorsión en Speed Out The Bone Pero más que nada está tocando el riff que compuso James con distorsión Y en Mote Into Flames tenemos buenos arreglos de bajo que alcanzas a escuchar Ahora vamos con las canciones del 72 Seasons Aquí vamos a tener intros de bajo en dos canciones En la canción que le da nombre al disco Y en Sleep Walk My Life Away Pero neta en 72 Seasons toca la misma nota en todo el intro Y en Sleep Walk My Life Away toca un intro pero muy sencillo Creo que son solamente dos notas Y si en este disco va a haber partes donde vas a escuchar el bajo Donde va a resaltar Por ejemplo en You Must Born O el solo de bajo arreglo como le quieran llamar en el intermedio de Inamorata En lo personal y esto es algo que podemos estar de acuerdo Las mejores contribuciones de Rob Trujillo fueron en el Death Magnetic Ahí parecía que lo iban a tomar en cuenta como a Cliff Ya que no solamente aportó riffs de bajo o solos También aportó para guitarra Y en los últimos dos discos Pues aparentemente solamente está para acompañar a James y a Kirk Punto número 4 Las canciones que le dan nombre a los discos Ok la idea original y yo creo que la lógica Es que sea Hardwired contra Lux Eterna en este apartado Ya que ambas canciones fueron el primer single de su respectivo disco Y tienen una duración similar Mientras que Hardwired te va preparando para lo que se va a venir en el disco 72 Seasons inicia de lleno Se compone de una estructura más compleja De varios riffs de guitarra Punto número 5 Tenemos que hablar de la balada Como tal el más reciente trabajo de Metallica no tiene balada Y lo más cercano o lo que podemos tomar en cuenta Es mi toda poderosa Innamorata Porque estamos de acuerdo que comparte similitudes con My Friend of Misery También por la temática y es la canción más melódica del disco Lo más cercano que se le podría comparar a esta canción Pues podría ser la época de los noventas Teniendo similitudes con My Friend of Misery Outland Throne Y Fixer Pero en cambio Hardwired sí cuenta con una Power Ballad Y en cuanto a la estructura de la canción Pues se va intercalando con guitarras en limpio y con distorsión Estas dos canciones tocan temas muy personales para el vocalista y líder de Metallica Hail on Fire habla acerca de la oscuridad y la bondad dentro de nosotros En cuanto a la estructura de la canción Pues te recuerda a los primeros 10 años de Metallica Con canciones como Fade to Black y The Unforgiven Mientras que Innamorata se puede interpretar como la ruptura de una relación O que simplemente estar en la miseria es tu zona de confort Yo en particular me gusta más la primera interpretación Esa cuando tienes una relación bien tóxica Ok vamos con la mejor canción Y estamos de acuerdo que la mejor canción del Hardwired es Speed Out The Bone Claro esto hablando de composición Es una canción que mezcla riffs parecidos a los del Kill Em All Pero con una estructura más a los Master of Puppets o Injustice For All Y en cuanto al 72 Seasons hice una encuesta de cuál sería la mejor canción Y adivinen quién ganó Innamorata Yo creo que en cuanto a estructura y composición se la lleva a 72 Seasons Ya que es de las mejores canciones de esta década Pero como lo dije en el video de ranking de este disco Es que Innamorata es un viaje Y no tiene nada que ver que sus riffs no sean complejos Pero sus riffs tienen algo que te transmiten y se quedan en tu mente Es una canción que te puede transmitir amor, desamor, pasión, traición Es una lluvia de sentimientos Y antes de Innamorata Las canciones de Metallica que me lograban transmitir este tipo de sentimientos Era la trilogía de Doom Forgiven En especial la tercera parte Pero Innamorata ha logrado superar ese sentimiento Ahora vamos con la peor canción del disco Y no lo digo yo, lo dice la ciencia Ok, tal vez para ti no sea esta la peor canción Tampoco es que yo le quiera decir peor Pero digamos la canción más débil de cada disco De Hardwire tenemos Confusion El intro es muy repetitivo Y aparte la canción es demasiado lenta El intermedio en Confusion se siente muy yekis Es una canción demasiado plana Y si acaso lo único que se salva es el riff En 72 seasons tenemos Crown of Hardwire Pero para ser sincero entre ustedes y yo Aunque esta canción es lenta al igual que Confusion No me aburre del todo De hecho la manera de cantar de James esta canción Hace que sea muy pesada y agresiva Pero llegando al coro es de lo más genérico Y no me hagan hablar del video Porque ha sido el peor video En toda la trayectoria de Metallica Y como último punto ¿Creían que no íbamos a hablar de Kirk Hammett? Ok sabemos que hablar de Metallica es delicado Y en especialmente de Kirk y Lars Por lo que en este video voy a ser muy claro Miren yo en lo personal admiro a Kirk Como dicen lo que es del César es del César Son los que me gustan de Kirk Desde el inicio el intermedio de The For Horseman Leper Masaya, Dama Shink Uff esos solos son una joyita la neta Pero Kirk desde el Death Magnetic Ya está en su zona de confort Y ya es muy difícil que lo saquen Ya que los dos últimos discos Lo único que ha hecho es improvisar Sobre la escala pentatónica Ay perdón se me olvidaba el exceso de wah En una reciente entrevista promocionando el 72 Seasons Mencionó esto Que actualmente él está improvisando Ya que está tomando de referencia e inspiración ACDC Ah no me digas Que él no quiere tocar el mismo solo dos veces Bueno mínimo en el Death Magnetic Tiene buenos solos Por ejemplo The Unforgiven parte 3 All Nightmare Long Y The Day That Never Comes Y si desde el Death Magnetic ya empezaba a flaquear Tenemos por ejemplo solos como The End of the Line Suicide and Redemption Pero por lo menos en el disco Hardwired Le echó ganas a una canción En una entrevista reveló Que en el único solo que en verdad Trabajó para el disco Hardwired Fue para Speed Out The Bone Y según él Él no recuerda haber grabado el solo De Mouth Into Flame Y para el último disco de Metallica Dijo que solamente improvisó Y le mandó los solos a Lars Para que él escogiera Es neta que Metallica Tiene que volver a traer a Bob Rock Mínimo para que le ponga tarea a Kirk Hasta aquí llegó este video Hardwired vs 72 Seasons Si te gustó el análisis te invito a que te suscribas y me dejes tu like Ya sabes lo prometido es deuda y próximamente estaré subiendo el video de ranking de guitarristas de Megadeth Así que te invito a que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ese video Ya sabes yo soy Alejandro y nos vemos en el siguiente video Y si te gustó el 1999 de fines de la notificaciones para que no te olvide el final del fin deều